¡Tú, espera! 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 ¡Vale! ¡Venga! ¡Salta! ¿Me cogerás? ¡Te tengo! ¿Ves? No te ha hecho falta. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Manos arriba! ¡No, respira! ¡Las putas manos arriba! ¡Vamos! Bienvenido a los luciérnagas. Siento él. No os conocía. ¿Y él? Está bien. La han traído aquí. Habéis llegado hasta aquí. ¿Cómo lo hicisteis? Fue ella. Luchó mucho para llegar aquí. Quizá fuera el destino. Perdí a casi todos cruzando el país. Lo he perdido. Casi todo. Y entonces os encontramos justo a tiempo para salvarla. Quizá fuera el destino. Llévame con ella. Ya no tienes que preocuparte. Nos encargamos. Por favor. Déjame verla. No puedes. La están preparando para operarla. ¿Qué quieres decir con operarla? Los doctores dicen que el Cordyceps, lo que crece en su interior, ha podido mutar. Por eso es inmune. Cuando lo hayan extirpado podrán crear una vacuna a partir de él. Una vacuna. Pero crece sobre el cerebro. Así es. Buscaos a otra. No hay nadie más. Escucha, vas a enseñarme dónde... Para. Lo sé. Da igual lo que estés pasando ahora. No es nada comparado con lo que he pasado yo. La conozco desde que nació. Le prometí a su madre que cuidaría de ella. Entonces, ¿por qué vas a permitir que pase esto? Porque esto no va conmigo. Ni con ella. No tenemos otra opción. Si tú sigue contándote esa milonga. Llévatelo de aquí. Si intenta algo, dispárale. No malgastes este regalo, Joel. Levanta. Que te levantes. Vamos. Venga. He dicho, vamos. Dame una excusa. ¿Por dónde? ¿Qué cojones haces, Camina? He dicho que camina. La sala de operaciones. No tengo tiempo para esto. ¿A dónde? ¿Dónde? Planta superior. Al fondo. No. ¡Hispano! ¡Registrán la planta! ¡Mierda! ¡Está aquí dentro! ¡Está aquí dentro! ¡No! ¡Mierda! ¡Matado a ella! ¡Mierda! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Dios santo. Vamos, preciosa. Te tengo. Te tengo. Mierda. ¡Atrás! Joder, ¿por dónde? ¡Y por el otro lado! Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. ¡Déjala ya! ¡Lo tengo a tiro! ¡He dicho que os apartéis! ¡Déjate! ¡Déjate! Dios. ¡Vamos! 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 No puedes salvarla. Incluso si la sacas de aquí, ¿luego qué? ¿Cuánto pasará hasta que una manada la haga pedazos? Y eso si no la violan y la matan antes. Tú no eres quien para decidirlo. Es lo que querría ella. Y lo sabes. Mira. Todavía puedes hacer lo correcto. No le dolerá. 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 ¿Qué mierda llevo puesta? No pasa nada. La anestesia todavía hace efecto. ¿Qué ha pasado? Vimos a los luciérnagas. Resulta que hay mucha más gente como tú, Eli. Gente inmune. De hecho, decenas. Y no ha servido para nada. Es más, han... han dejado de buscar una cura. Nos vamos a casa. Lo siento. Espera. Deja que me vaya. Por favor. Vendrías en mi busca. Bueno. Nos toca andar. Es por aquí, no muy lejos. Vale. Es bastante bonito, ¿verdad? Ya. Vale. Ahora cuidado con la cabeza. Espera. Ya está. Dios. Me siento mayor. Creo que nunca te lo he dicho. Sara y yo hacíamos excursiones como esta. Era buena. Tenía que seguir su ritmo. Creo que... Creo que las dos habríais sido muy amigas. Le habrías caído bien. Sé que le habrías gustado. Ya. Mira ahí abajo. Casi hemos llegado. Ya no queda mucho. Mierda. Ve, te tengo. Dame la mano. Vale, venga. Espera. De vuelta a Boston. Cuando me mordieron. No estaba sola. Estaba mi mejor amiga. Y también la mordieron. No sabíamos qué hacer. Y... Ella dijo... Vamos a esperar. Podríamos ser poéticas y perder la cabeza juntas. Sigo esperando mi turno. Ellie. Se llamaba Riley y fue la primera en morir. Y luego vino Tess. Y luego Sam. No es culpa tuya. No, no lo entiendes. Mucho tiempo. Me he llevado mal lo de sobrevivir. Y tú... Sea lo que sea. Siempre encuentras algo por lo que vivir. Vale, sé que no es lo que quieres oír ahora mismo, pero... Júramelo. Júrame que todo lo que me dijiste sobre los luciérnagas es cierto. Lo juro. Vale. Vale. Chau. No. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video